Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas Con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas Como los gusanos, imperfecciones en todos los lugares Cicatrices, oro al lunares Guanete, en los dos pies, con ocho dedos, en vez de diez Blanco, que se te ven las venas del cerebro Como café sin leche, bien negro Mal distribuido, como las vacas Mucha barriga, pero con las patas flacas Cabeza grande, cuerpo chiquito Celulita y con los muslos blanditos Muchos labios, bembomo, bembona Una nariz que parece otra persona Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes Lo más feo de la flor es el tallo La belleza se alimenta de fallos Como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos Que toda la gente nos señale lo que no es igual Sobresale Soy anormal Soy anormal Soy anormal Somos anormales Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal Nuestra sexualidad se despierta El ADN con las piernas abiertas Los cromosomas bailando boleros Las hormonas con hambre, lamiéndose los cueros Y procreamos una cosa bien rara Como nosotros, pero con otra cara Nuestra genética, un laberinto Somos igual de distintos Lo que se mezcla es más interesante Como una mosca con orejas de elefante Los colores se triplican, nadie pierde Amarillo con azul hacen verde Original No lo pueden copiar Lo que es impuro no se puede duplicar La raza se arregla cuando se daña Somos de la tribu que con sucio se baña Soy anormal Soy anormal Soy anormal Somos anormales Lo que me gusta de ti es que tú eres anormal Soy anormal Soy anormal Soy anormal Soy anormal Soy anormal